El programa InBienestar es un programa del gobierno federal que tiene 40 años de experiencia y que ha dado resultados con un impacto en salud muy fuerte, sobre todo en poblaciones rurales e indígenas del país. Desde sus inicios siempre ha tenido atención médica y medicamentos gratuitos, opera con recursos federales a través del PEF del ramo 19. Está distribuido territorialmente en 19 entidades federativas a través de 20 representaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social y estamos particularmente ubicados en lugares, en las localidades más lejanas y más marginadas del país. Damos la atención a través de hospitales, 80 hospitales rurales, a unidades médicas, son tres mil 622 unidades médicas rurales, brigadas de salud son 184. Unidades médicas móviles son 140 y a través de 45 caros, que son centros de atención rural obstétrica, que son espacios atendidos por un médico y dos enfermeras las 24 horas del día para atender a mujeres con embarazos de alto riesgo, que en un caso dado de no poder ser atendidas ahí, a través de un radio se hace un llamado al hospital más cercano para que una ambulancia aérea lo saque del lugar donde están hasta un hospital para evitar la muerte materna.